Si yo te vi todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Me vuelves al pasado y me vuelve a doler Yo vencí de eso, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me auté Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste el cual que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, 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 sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, 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 sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Si yo te vi todo y me diste nada Que de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Me vuelves al pasado y me vuelve a doler Everybody go to that day Si yo te vi todo y me diste nada Que de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Me vuelves al pasado y me vuelve a doler Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste el cual que lo buscaste en otra parte Hmm si si tu vois tes chats Y'a l'air s'aborder Casi sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Culpa, ne me déjassé sola Sola, sola Sola, sola Culpa, ne me déjassé sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Culpa, ne me déjassé sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola ¡Suscríbete!